Buenas tardes, gracias por venir. En este momento estoy en concepto de presentador, no de autor. Así que, muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a Juan Carlos por haber aceptado hacer la presentación de este libro. Así es que, en primer lugar, le vamos a pedir, no se falta presentarlo, ¿cierto? Siempre se dice lo mismo, pero no se falta presentarlo. Juan Carlos Jalí, cualquier cosa tenemos el cuadro colgado de él acá atrás. Tratar de ver cómo lo hacemos para no, como dicen los chicos ahora, expoliar, creo que se dice ese verbo que castellanizamos nosotros para que él, los que no han leído el libro, porque lo peor que hay para un lector, yo en realidad cuando compro un libro lo hago casi por intuición, por el autor, por haberle leído otras cosas, pero no me gusta leer las reseñas porque me gusta que la lectura me sorprenda. Bueno, y después de tantos años tuve, la verdad, una experiencia que me ha llenado de profunda satisfacción, que un escritor, un novel escritor en su primer libro, aunque ha escrito algunos cuentos, pero en su primer novela, me haya traído este borrador definitivo, por así decirlo, para que lo leyera. Lo quise traer hoy, me lo dejó y está en mi biblioteca, en un lugar privilegiado en mi biblioteca, porque es la primera, a lo mejor, bueno, es la segunda, porque ya me dio el otro, el que viene ahora, que también les adelanto, muy interesante. Y además, este libro, uno cuando lo lee acá y hace el análisis, lo lee y lo termina, y después lo ve acá impreso, la primera conclusión que saqué yo es que lindo que es leer un libro en papel. Mis hijos siempre me han querido regalar un e-book y yo le dije que por ahora no voy a abandonar el papel. Uno no sabe que puede pararlo. La satisfacción de ver esto después en este libro, además, haber tenido el privilegio de poder leerlo primero, el honor. Algunas consideraciones le hice a Pablo sobre el libro, de la experiencia que uno tiene como lector, que en realidad, la verdad que los envidio a los escritores. Yo leo mucho, pero no sé si podría escribir un libro, he escrito de todo, leyes, de todo, pero el libro, y empezando ya a hablar concretamente del libro, el autor, así se dice, lo dice en su introducción que un libro histórico, una novela histórica, es verdad, es una novela histórica, pero también es una novela de un drama universal de toda la historia de la humanidad, que es los problemas, los sufrimientos que tienen los países en determinado momento de su historia. No ha cambiado nada la inmigración de aquellos años a la de ahora. Sí, mejor dicho, en aquel momento los inmigrantes eran bien recibidos, por lo menos en los países de América, en Argentina fundamentalmente, Chile, Perú, y ahora no son recibidos en los países eso. De hecho, los inmigrantes eran traídos por el país que los recibía. Y esta novela cuenta esa historia. En una España convulsionada de fines del siglo XX, de la última década del siglo XX, perdón, XIX, perdón, XIX, donde realmente el campesino del interior de España vivía muy mal, era explotado. Y el libro arranca con una de esas rebeliones, revoluciones, ante esa situación que vivía esa zona de España. Ha hecho muy bien el autor en circuncribirlo a una región de España y no de pueblos determinados, porque es la historia de muchos pueblos. Él mismo dice que haberle dado las ubicaciones geográficas, los nombres, a donde, en la región donde se vive, donde se vive la historia, hubiera focalizado en una situación particular. No, este libro representa la inmigración de toda España y de muchos países. Y a los que somos nietos, por lo menos en el caso mío, de inmigrantes, nos llega mucho, a mí me llegó mucho. Mis cuatro abuelos son libaneses. Mis cuatro abuelos vinieron en la segunda década del siglo XX, escapando la Primera Guerra Mundial de las persecuciones religiosas y del hambre. Esa es la primera causa del hambre. Y qué paradoja, Pablo. Hoy pensaba y vos te referís en el libro al Mediterráneo, de hecho decís que uno que los personajes de la historia vivían a kilómetros del mar y nunca conocieron el mar. Estaban trabajando todo el día. Y me acordé que mi querido Líbano, el de mis abuelos, también está en el Mediterráneo. Y me acordé de la canción de Serrat, de Algecira, Estambul. La canción española más hermosa que se ha escrito. Y paradójicamente, la mayor inmigración a la Argentina vino de países que estaban en el Mediterráneo. Siria, el Líbano, Italia, España. Algunos españoles salían por el Atlántico, pero la mayoría por el puerto de Málaga. Y se empieza a desarrollar esta historia en los primeros capítulos con los padres de los que van a ser los personajes centrales de la historia. Teléforo y Marín y Juan Sordo. Y además es una historia, el libro es una historia de la reivindicación de la amistad. Y ahí es donde él mismo dice, el autor, porque los hijos de estos dos personajes que aparecen en forma, en el primer capítulo, se hacen también muy amigos. Muy amigos. Amigos en la paz y en la guerra, dice Pablo en el libro. Efectivamente. Fueron amigos en la paz y en la guerra. Los dos campesinos. Los dos sufriendo. y es un libro que traen preciosas historias de amor de estos personajes. Preciosas historias de amor. Desde el primero, Teléforo, que es el padre de uno de los personajes centrales, se casa con Crisanta, que la conoce en la revolución esa de la que hablo yo, que duró tres, cuatro días. se conocen ahí en una historia de amor preciosa. Y uno de los hijos también tiene una historia preciosa. Bueno, esa, en ese contexto histórico en que está relatado el libro, creo que el autor hace una perfecta mistura de lo que es el hecho histórico de lo que es la vida de cada uno de los personajes. De sus sueños, de sus sufrimientos, de sus amores. Va mezclando el drama del hambre, del sufrimiento, de la guerra, con historia de cómo los personajes hacen cortejear a los, a la querida, a la amada, la que va a ser después su esposa. Y hay una verdadera historia de amor entre Rafael, ustedes ya lo van a ver, no quiero extenderme mucho más para que usted, no quiero que me aparezcan y decir, nada, esto es lo que decía, no quiero. como siempre me molesta lo que te cuentan en una serie y te cuentan en el final. O por lo menos la trama más importante. Entonces, quiero preservarme, pero les aseguro que son historias de amor, de profundo amor, de profunda amistad, de profunda solidaridad y también de profundas connotaciones políticas. Porque hay un periodo del libro donde, y eso lo conocemos todos, que la República logra instalarse por un poco tiempo, después de alguna de las revoluciones, la eterna lucha de la monarquía, de los hacendados que explotaban a los campesinos. Y ahí ese es el germen de lo que es la guerra civil española. El contexto histórico que arranca hacia finales de la década, del siglo XIX, desemboca en el tercero, cuarto, en la tercera década. del siglo XX con la guerra civil española entre los republicanos y los fascistas, en ese caso, de Franco. Está muy bien relatado un hecho histórico, digo, de lo más relevante de la historia americana, que es la guerra, que no llegó a ser tan guerra entre España y Estados Unidos, por Cuba. Cuba era la última, este, el último bastión del imperialismo español y se luchaba y estos eran chicos campesinos con 20 años y son reclutados. Ahí viven una odisea que no quiero relatarles, pero la verdad que es apasionante y uno ve esos hechos históricos, que a veces uno lo ve en los libros y va a decir no tiene la a ver cómo decirlo no tiene el sabor de verlo en una historia sino en hechos históricos nada más ocurrieron. Todos saben que esa famosa historia de por qué empieza, por qué se mete Estados Unidos y ha hecho los españoles, porque los mismos Estados Unidos hacen explotar un barco de Estados Unidos y les dio el motivo para entrar en la guerra, que España casi ni la pelea. La última, creo, bueno, Puerto Rico, Cuba y Puerto Rico es lo último que tiene el Imperio Español. Es muy rica, es muy rica la vivencia de los personajes que tiene el libro, de los hombres y las mujeres que tiene el libro, hombres comunes, simples, sencillos. Y en este caso, aunque no sólo el hambre hace, porque así ustedes ya se imaginarán, porque habla de una historia de inmigrantes, historia de campesinos inmigrantes, fue una de las causas de por qué terminan como terminan. Inevitablemente, en algunos momentos del libro yo paraba la lectura y pensaba en mis abuelos, particularmente en mi abuela materna, que era la que más nos contaba, ya se vino a los 16 años soltera, con algunos de sus hermanos, los otros hermanos vinieron viviendo después. Y esa zona del Líbano que no conozco, pero sé por referencias de mi propia abuela y por haber leído, muy parecida a la zona de Andalucía. el pueblo donde vivían mis abuelos era limítrofe con Siria. Entonces, vuelvo a lo que decía de los inmigrantes que llegaban con otro nombre. A los españoles decían gallego porque, y el libro lo explica muy bien, porque los primeros que llegaron a mitad del siglo XIX eran gallegos. A los árabes le decían turco porque formaban parte del Imperio Otomano y venían con pasaporte turco. A los italianos todos se querían que eran de Nápoles, le decían Tano y así. En el caso nuestro hubo una mezcla y después se dicen sirio o libanés, o no, o se es sirio o se es libanés, es como decía argentino-chileno. No. Pero bueno, como venían todos en la misma zona, en los mismos... Y me acordé mucho lo que me contaba mi abuela del viaje en barco, como se relata acá el viaje en barco. ¿Eh? Ese era el segundo. ¿Cómo? Eso era el segundo, el viaje en barco. Es el otro libro. No, no, pero el viaje en barco, no, no, el viaje... No. Me refiero al viaje en barco de acá. Lo vamos a comprometer para la presentación del segundo, de la segunda novela también. Ya la ha visto también. Eh... Entonces, todo ese... Fueron millones los que vinieron a poblar nuestra Argentina, nuestra América, y al final los españoles se quedaron sin colonias, pero mandaron a sus habitantes de ese famoso imperio pero pobres a hacer la América. Y... Y eso es lo que refleja. Este libro refleja el contexto geográfico, histórico y personal de lo que ocurrió a fines del siglo XIX, principio del XX y que termina eh... haciendo la Argentina lo que es la Argentina. Así que, la verdad que para mí es un gusto hacerles estos comentarios. Me gustaría charlarlo... Hacer otra charla más adelante cuando todos lo hayan leído y analicemos bien las situaciones, los personajes y... este... los hechos históricos. Muchas gracias. 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 Rodo. Tenés todo grabado, Rodo. Eso es lo importante. Bueno, en primer lugar agradecerle a Juan Carlos estas palabras, ¿no? Agradecerle desde que aceptó leerlo cuando yo hace ya varios meses le dije cara dura, ¿no? Le digo mira, tengo esto escrito, te pido que leas cinco hojas. Le dije para... no quería atosigarlo con leer un libro entero, ¿cierto? Sin saber o suponiendo que alguien que tiene tal calidad de lectura no le iba a gustar. De compromiso me iba a tener... Le pedí cinco hojitas y me sorprendió realmente gratamente cuando lo vi la próxima vez que venía preguntándome de las... comentándome los primeros capítulos del libro. Ha sido realmente y es un honor muy grande Juan Carlos sos un honor para todos nosotros naturalmente, ¿cierto? Entonces que estés... que hayas hecho estos comentarios y esta presentación es un honor muy especial para mí así que te lo agradezco profundamente. El libro como decía Juan tiene una segunda parte que está casi lista esto lo empecé a escribir cuando mi mamá le dio COVID el año pasado estaba ahí aburrido así que ahí me puse a escribir atendiendo a que había estado investigando un montón de situaciones de por qué razón mis propios bisabuelos habían se habían trasladado a Argentina en una época en la que no había guerra no entendía la lógica porque mucha gente dice mi abuelo o mi bisabuelo vino escapándose de la guerra y bueno mis bisabuelos no vinieron escapándose de la guerra entonces no entendía y estudiando eso descubrí esta historia que no es la historia de mis bisabuelos es la historia de los bisabuelos y tatarabuelos de casi la mayoría de todos nosotros que incluye a toda esta gente de como decía Juan recién gente del Mediterráneo ¿cierto? que es desde Líbano y Siria Italia y España principalmente y del sur de Italia y de España aunque hay de distintas zonas de distintos lugares pero esta esta gente que era la que estaba la que peor la sufría en esos momentos incluidos entre ellos mis bisabuelos pero ni lejanamente solo ellos ¿cierto? ni solo su pueblo por eso estas historias que originalmente en la versión original del libro salían los nombres del pueblo de la revolución y todo esto después me di cuenta que no era así porque hablando con algunos amigos así contaban de sus parientes que eran de un pueblo cercano entonces yo digo bueno pero si cuál es la diferencia cuando no conocemos la historia de nuestros ancestros porque la verdad que yo de mis bisabuelos conozco el nombre nada más y de mis tetarabuelos también porque me encontré con un documento un documento que salía la revisación médica sería de mi bisabuelo en 1894 donde salían sus nombres y los nombres de sus padres entonces ahí conozco solo sus nombres ¿cierto? entonces esta historia es la historia de un montón de gente que participó de un montón de actividades que tuvo una vida que no es una vida que queda en cuadros ¿cierto? y que en los libros de historia no existen estas personas en las revoluciones existe el líder de la revolución en la guerra los generales pero difícilmente se nombra a los soldados salvo cuando se dice tantos muertos ¿cierto? las cosas que viven la necesidad la obligación de los campesinos de convertirse en soldados mientras el resto de las clases más pudientes podían tenían lo que se llamaba redención en metálico que consistía básicamente era como la nueva coima pero era legal o sea había una ley que decía que el que pagaba dos mil pesetas se salvaba del ejército entonces los ejércitos eran de pobres realmente porque eran los que no podían pagar la redención en metálico entonces la necesidad de contar esta historia que no es la mía ni lejanamente sino la de la mayoría de los ancestros de todos los presentes me llevó a convertir esto en una novela con todos estos hechos históricos y con la segunda parte que es la de estos estas personas viviendo ya en América que pensé en hacer un solo libro y Juan Carlos me dijo hacerlo todo junto pero ahí desoí el consejo porque varias personas me dijeron si es muy largo no lo va a leer nadie entonces bueno acepté el consejo del siglo XXI cierto de que cada vez leemos menos todos y que uno lo mira el libro y lo ve muy gordo y dice no, no esto no lo encaro directamente entonces bueno tenemos este primer libro que ya está casi cocinada la segunda parte que es la de estas personas viviendo ya en nuestra provincia es más local el segundo libro pero en definitiva esto que está hoy presentado que es algo que las editoriales han tenido la delicadeza de ignorar como como la mayoría de los libros cierto uno se dice que bueno porque a tal autor cuando presentó su novela mágica y maravillosa también se la rechazaron eso no significa que la mía esté al nivel de ese autor simplemente que somos parte de los mismos rechazados pero tuve una idea y esa idea fue la de sacar una cuenta de cuánto me iba a salir a hacer una edición de 100 ejemplares y ofrecer una preventa ofrecer a varios de ustedes aquí presentes la posibilidad de acompañarme y comprarme un libro que no estaba ya estaba listo en Word pero no estaba en papel tuve la gratísima sorpresa de que yo esperaba vender 20 25 necesitaba 40 para no perder plata y terminé vendiendo casi 100 libros de preventa esto significa que les agradezco profundamente porque es como una me cuesta decirlo pero es una cuestión de cariño porque no me compraron un libro no le están comprando un libro a alguien que este libro está bueno porque el escritor es bueno me han comprado un libro a mí cierto si después está bueno mejor en definitiva pero fue muy importante eso el apoyo y el acompañamiento que me obligó a hacer más libros de lo que tenía pensado obviamente tuve que hacer casi el doble porque no me alcanzaban los libros para todos los que había vendido y los que tenía pensado regalar en definitiva así es que dicho esto no sé si me estoy olvidando de algo quiero aclarar una cosa los dos campesinos que salen en la foto son mis dos niños la idea era sacarlos así caminando yéndose y le sacamos una foto después le digo saquemos una foto que vengan para mandarle a la abuela la idea era mandarle a la abuela la foto porque si la saco de espalda no le dice nada en cambio que vea a los nietos de frente entonces el marianito allá el canalla el compañero de trabajo de oficina me dijo ¿y por qué no pones en la parte de atrás la foto que vienen? entonces en la parte de adelante se ven que van y si uno da vuelta el libro se ven las mismas personas está buena así que buscamos una foto de todas las que teníamos que pareciera la misma porque en realidad no sacamos la foto de que vienen intentando que fuera la misma postura porque era para la abuela la foto que viene no para no para poner la contratapa pero al final quedó bien y si yo no les avisaba esto capaz que no se daban cuenta que por ahí tienen lanchada de otra forma o el fusil medio raro está un poco difuminado eso obra de las chicas allá las diseñadoras que están ahí al fondo en definitiva bueno muchas gracias gracias por haber venido gracias por haber participado de esta experiencia y el año que viene tenemos la segunda parte gracias aplausos aplausos gracias